...descentes para el trabajo, inició el primer taller internacional en un conocido hotel de nuestra ciudad. Y lo... Y lo mío es el estudio en el Colegio de San José. Sí, este, hoy inicia justamente este intercambio internacional donde viene gente del extranjero, viene gente de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Holanda, para compartir experiencias que ya han trabajado en sus países, para aportar al desarrollo de las comunidades que están en las cuencas del río, que es 8 de diciembre, Campeón, San José y San Francisco. ¿Cuántos niños aproximadamente han llegado? Niños en total hay 50, 12 de la ciudad de Lima, un total de aproximado de 3 de Huancabelica, niños de Xipivos que radican en la ciudad de Lima, en el Ritma, en la localidad de Cantagallo, también han venido niños de Puno y están los niños y adolescentes de la Reina Iquitos, como anfitriones también. ¿Cuál es la finalidad de este taller? La finalidad es que la cooperación internacional, las autoridades y las organizaciones de niños establezcan alianzas, compromisos, saberes y aprendizajes para intervenir en estas zonas, aportar a la intervención, al cambio, al desarrollo de estas zonas de la cuenca del río. ¿Cuántos días de participación antes? El evento dura tres días, culmina el viernes, justamente con los acuerdos, los compromisos, a corto, a mediano y a largo plazo, en pos para contribuir al desarrollo de estas comunidades. ¿Este es uno de los primeros eventos? Este es uno de los primeros eventos y esperamos como institución, conjuntamente con la Reina de Niños, seguir promoviendo otros a la que aporten al desarrollo, no solo del proyecto de vida de los niños, sino también de las comunidades en general.